Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo estáis? ¿Yo estoy bien? En fin, hoy os voy a hablar de amistades en Japón, relaciones interpersonales en Japón, cultura japonesa. Espero que os interese. Diréis, ¿y por qué, Yu? ¿Por qué no os hablas de esto? Pues porque muchas veces veo en los comentarios gente que vive en Japón, española o hispana, y que me dice que es muy difícil hacer amigos aquí. Y eso es cierto, es verdad. Es difícil hacer amigos en Japón, porque nuestras culturas son muy diferentes. Así que hoy os voy a explicar un poquito las diferencias culturales y cómo vencerlas y poder hacer amigos aquí. ¿Vale? ¡Yay! ¡Vamos allá! Lo más importante es el concepto de Uchi y Soto. ¿Vale? Uchi significa dentro, Soto significa fuera. Esto es más fácil de entender si nos imaginamos las relaciones como en círculos. ¿Vale? Por ejemplo, en el trabajo la gente de tu departamento está en un círculo. La gente que trabaja junta, junta, está dentro y la gente que trabaja en otros departamentos o incluso tu jefe está fuera de ese círculo. Así que en tu departamento Uchi, jefe, gente de fuera, o Kiyakusama, clientes, Kiyakusama es cliente, clientes, etcétera, están fuera del círculo. O sea, le consideramos Soto. La gente de dentro de Uchi vas a hablar de una manera más, digamos, amigable. ¿Vale? La gente de fuera vas a hablar en un tono más formal. También dentro del círculo, cuidado con los senpai, etcétera, ¿vale? Es bastante complejo. Pero básicamente es eso. La gente de tu círculo es la gente de fuera. Entonces, con la gente de tu círculo es con la que tienes que entablar amistad. Con la que es más fácil que os podáis hacer amigos. Ahora, pensar esto en los diferentes aspectos de la vida en Japón. Pensad, por ejemplo, en los barrios. La gente de tu barrio también es un círculo. Y entonces, para entrar dentro, lo que puedes hacer, esto es lo que yo hice, es... Yo me uní a la asociación de vecinos. Es un poco mendokusai. Mendokusai es como que... Requiere trabajo. Pero básicamente, si eres parte de la asociación de vecinos, instantáneamente ya te haces en el Uchi. Y puedes hacer actividades con ellos. Y a medida que haces actividades con ellos, pues va levelando la relación. La cosa es que tarda tiempo, ¿vale? No es una cosa de un día, dos días. Pensad, cuando yo entré aquí al vecindario, tenéis el vídeo de los vecinos, cosas que me dicen los vecinos. Era muy en plan que la gente me consideraba mucho animal exótico. Pero ahora, a medida de verme, pues ya es la vecina, ¿vale? No soy nada tan especial. También, lo que hemos hecho es, hemos colaborado mucho con el vecindario. Ahora mismo, por ejemplo, André da clases de inglés los lunes con la comunidad de vecinos. Y eso también ayuda mucho a que te consideren Uchi, ¿sabes? O sea, es una cosa que hay que ganársela. Tienes que trabajar mucho para tener amigos aquí. No es una cosa de, oye, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¡Eh! Genial, vamos a tomaros un café. No. Requiere un tiempo, ¿vale? Lo mismo con, por ejemplo, amistades en clubes y tal. Una, otra forma de hacer amigos, pero estar en cualquier país, es apuntarte a una actividad. Por ejemplo, fútbol, ajedrez, lo que tú quieras, ¿vale? Karate, algo así. No va a ser como en España, que si te apuntas al fútbol, en el primer día conoces a Manolo o Pepe, en el segundo estás tomando birra, ¿vale? Es una cosa que, dependiendo del contexto, pues, pues, que puede... ¿Qué estoy hablando? Es una cosa que, pues, puede tomar tiempo. He leído casos de gente que le ha tomado unos tres meses, que hablarán con él normalmente, o que le invitarán a X, Y, que le enseñarán cosas, ¿vale? Pero hay que tener mucha paciencia para que te consideren del Uchi, para que seas del círculo, ¿vale? Así que yo recomiendo eso, hacer actividades con la gente, hacer deporte. Mi anterior jefe, que me cambia de trabajo hacia Rugby, tiene un montón de amigos de Rugby, y son lo, bueno, se van a ver juntos, o sea, súper felices, ¿sí? Otra cosa, en mi caso, lo que yo hice, es que estoy viviendo en una share house, que lo he dicho en 8.500 millones de vídeos, pero bueno, la cosa es así. Entonces, en la share house, lo que pasaba es que como todos vivíamos juntos, pues, se forma como una familia, y es el súper Uchi, ¿vale? Es como que todos nos defendemos a cada uno, nos ayudamos los dos a los otros. Y yo realmente lo que más recomiendo para una persona que venga sola a Japón, es que viva a una casa compartida. Porque así no te sientes solo y tienes amigos instantáneos, de verdad, amigos instantáneos. Es cierto que a lo mejor puedes que tengas mala suerte y entres en una casa compartida, que es caca de vaca, y la gente es peste. Pero bueno, la vida es así, es cosa de no rendirse y continuar, ¿sí? Lo bueno de la casa compartida es que estoy viviendo ahí más de 6 meses, y al salir, no he salido del círculo. Todavía soy la persona que estaba dentro del círculo, que ha ido con ellos, y de vez en cuando, pues, salimos, etc. Si nos podéis ver, mira, en el vídeo que probamos dulces mexicanos, o en el vídeo que hacemos dulces de San Valentín, toda esta gente, gente que ha vivido conmigo, y que les quiero un montón, son mi familia aquí, de verdad. Otra cosa que es chocante para los españoles o gente hispana es el tatemai. Tatemai básicamente es esconder tus sentimientos reales. Yo lo considero así. Tiene varias definiciones, pero para mí, tatemai es, pues, no decir lo que sientes realmente. Tienes como otra versión de ti mismo, como una máscara que enseñas a los demás, y que, por ejemplo, protege tu pensamiento real. Ah, dices, Yu, pero qué cosa más complicada que me has dicho. Bueno, espera, te voy a decir un ejemplo, ¿vale, tatemai? Piensa que yo tengo esta sudadera de evangelio, ¿vale? Y tú me ves y piensas, esa sudadera de su la caca de vaca eres una friki. Respetable, respetable, es posible que sea cierto. Pero por tatemai, como yo estoy en un círculo y tú estás en otro, no estás en el uchi, tú no me lo vas a decir. Si yo te digo, oh, mira, tengo una pesada nueva, me dirás, qué bonita, es fantástica, es hermosa. Lo mismo con el japonés, te dirán, oh, qué bien habla japonés, oh, qué bonito es tu pelo, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren agradar. Entonces tatemai es un poco la cultura de agradar, ¿vale? De mantener la armonía. En Japón, mantener la armonía de relaciones sociales es muy, muy importante. Hasta el punto de que si alguien se enfada y tú no estás en el mismo círculo, no eres del uchi, no tenéis una buena relación, no te lo vas a decir. Incluso muchas veces, siendo parte del uchi, tampoco te lo vas a decir, solo por mantener la armonía. Esto para los españoles es chocante, muchas veces es considerado falso. Pero hay que pensar que es que es una cultura diferente, ¿vale? Y esto es que te tienes que comer tatemai con patatas, te lo comes. O sea, tienes que lidiar con el. Si eres en Japón, vas a tener que lidiar con el tatemai. Es así la vida, ¿sí? Pero sí, también te digo que es una cosa que puede ser temporal si es con un amigo. Mis amigos de la Sheer House, que hemos sido amigos ya casi dos años, hace que nos conocemos. Ellos tienen toda la confianza en que hace falta para decir que soy más fea que un cacetín sudado, si hace falta. O sea, que no pasa nada. ¡Bien! Poco a poco se va ganando hasta llegar a ese punto. Que no sé yo si queréis llegar ahí, porque mi amigo coge, ha habido días que me dice, Yu, estás gorda. Es como, a ver, no estoy gorda. Pudretén en infierno, ¿sabes? Pero nos queremos. Esto es así, es amor. Amor sin tatemai. Y puedes llegar ahí. Piensa siempre en las relaciones japonesas como en un videojuego, ¿vale? En mi caso a mí me encanta persona. ¿Veis jugada a persona? Jugada a persona. En persona puedes levelear las relaciones, ¿vale? Entonces en Japón es igual. Tienes que ir leveleando, quedando con la gente, haciendo cosas juntos, intentando estar disponible, hasta que llegas al número 10, y ya. Bien, amistad real, te llamo Chan, te llamo Kun, nos queremos para siempre. Bueno, para siempre. Si no sabes cómo usar Chan o Kun, puedes ver este video de aquí. Hoy estoy promocionando todos mis videos. ¡Yeah! ¡Cómo molo! En fin, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Y ya está, ¿no? He dicho todo lo que tenía que decir, creo que sí. Bueno, resumen. Que están Uchi y Soto, ¿vale? Uchi es dentro del círculo, Soto es fuera del círculo. Entonces lo que tienes que hacer es pertenecer, pertener, pertenecer al círculo, ¿vale? Si perteneces al círculo, tu vida es fantabulosa, más o menos. Dentro del círculo, cuando la gente te considera dentro del círculo, aún algunos usarán Tatemae. Eso es así. Van a usar Tatemae porque la vida es así. Se tiene que usar Tatemae. Pero a medida que le veas las relaciones, si tienes un buen amigo, pues el amigo se sentirá a gusto contigo y te podrá enseñar sus sentimientos reales. ¿Sí? ¿Habéis entendido? Pues ala, ya está, nenes. Consejos son. Número uno, te puedes ir a la share house. Número dos, haz actividades extracolores. Número tres, que no lo he dicho antes, pero es bueno, lo voy a decir ahora, es que puedes ir a... ¿Cómo se dice esto? Puedes ir a quedadas con gente que tenga interés en otras culturas, ¿vale? En Meetup, en Osaka hay 8.500 millones de grupos y seguramente en vuestras otras ciudades, si estáis en Japón, también hay. Esto es así. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscríbete, suscríbete, dale a like y suscríbete. También puedes ver el vídeo de aquí. y subimos vídeos todos los lunes, domingos, en algunos países. ¿Tenéis amigos japoneses? Si es así, por favor, contadme vuestra historia de amor, de amistad. ¿De amor? De amistad. Ya me entendéis, ¿no? ¿Historia de amistad, amor? En fin, vamos a acabar. Hasta luego. Uy, qué vídeo más interesante. Suscriptor de la semana es Ajece, 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 oh yeah, Ajece. Porque dice cosas que me hacen gracia. Yo también pienso que no debería comer cosas que huelen a detergente. Mirad cómo muevo mis labios. Eso significa que no me gusta el detergente. Y ya está. Venga, adiós. Me voy, niño, me voy. ¡Ah!